El duro arsenal acusatorio con el que la Fiscalía busca condena para Nicolás Petro. Nicolás Petro habría tenido ingresos de manera clandestina desde mayo de 2021 hasta finales de 2002, según la Fiscalía. Un robusto expediente de 83 páginas que incluye 66 pruebas documentales, 36 testimoniales y 25 declaraciones, sumando el testimonio clave de Deysuris Vásquez, componen el escrito de acusación con el que la Fiscalía buscará una condena contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, según reveló en Primicia de Noticias RCN. Existen 1.053.911.056 pesos que no son producto de su labor como diputado y al no haber reportado y encontrado otra actividad económica, legal y regular que le genere ingresos y apalancamiento financiero. Esto se reputa como un incremento patrimonial injustificado, cita parte del documento de la Fiscalía. Parte de ese dinero lo habría utilizado para comprar un lote en la carrera octava número 324 del proyecto Sige en Villas del Parmarito, Tubará Atlántico, avaluado en 334 millones 938 mil pesos, pagado en efectivo según la Fiscalía. El documento que ya fue erradicado ante un juez de Barranquilla advierte que el entonces diputado Nicolás Petro habría tenido ingresos de manera clandestina desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022. Conocía y comprendía que estaba adquiriendo, invirtiendo, ocultando y encubriendo bienes que tenían su origen inmediato o inmediato en el delito de enriquecimiento ilícito, dando no solo los bienes sino también a las actividades, apariencias de legalidad, cita el escrito de acusación. Se espera que el exdiputado Nicolás Petro comparezca el próximo 20 de novia en Barranquilla ante el despacho del fiscal Mario Burgos para el inicio de su juicio por este proceso. Gracias por ver el video.